Bienvenidos al Morning Call de análisis de Bank Inter de hoy jueves 24 de octubre del 2024. Pues los protagonistas en la sesión de hoy serán los PMIs en el frente macro y por el lado corporativo los resultados empresariales. Y es que el foco y la preocupación de los inversores y los bancos centrales se ha trasladado desde la inflación hasta el crecimiento por el lado macro. Y los PMIs nos permitirán tener alguna señal de cómo evoluciona la actividad económica de cara a este último trimestre del año. En Europa lo más normal es que veamos una nueva desaceleración y que el PMI compuesto se mantenga en territorio de contracción. Esto apuntará a una desaceleración aún mayor de la actividad económica de cara al último trimestre del año. Y es precisamente estos retrocesos a los que hizo alusión Lagarde en su última reunión del BCE para justificar que el BCE adoptase una actitud a un tono más dovis o más suave de cara a la relajación de su política monetaria. En Estados Unidos también conoceremos los PMIs pero aquí el PMI compuesto todavía está en territorio de expansión es decir por encima de 50 y los retrocesos son más moderados. De hecho los últimos datos macro que hemos conocido en Estados Unidos tanto en ventas mononistas como en empleo pues han sorprendido positivamente. Y esto está haciendo que el mercado esté replanteándose pues el escenario de tipos de la FED de cara a los próximos meses. De hecho en estos momentos el mercado está descontando un récord de tipos de 130 puntos básicos de aquí a finales del 2025 cuando hace tan solo un mes después de la reunión de la FED pues asumía 200 puntos básicos de récord. Bueno y esto será el protagonista del frente macro pero también en el frente corporativo pues estarán puestos los ojos de los inversores y es que la temporada de resultados pues va ganando mucha intensidad. Hoy publican más de 70 empresas del Stock 600 y más de 40 del S&P. Destacan entre ellas pues Hermes, Danone, Unilever, Vinci o Accor. Y en cuanto a lo que esperamos que hagan los mercados hoy pues esperamos que intenten rebotar después de tres sesiones consecutivas de caídas. Por el lado macro pues los PMI nos mostrarán que el ciclo económico está perdiendo vigor pero esto no debería sorprender al mercado. Así que si los resultados empresariales lo permiten deberíamos ver este rebote. Y de momento los resultados empresariales que hemos conocido desde el cierre del mercado ayer y hoy a primera hora pues tienen un sesgo positivo. Así por ejemplo es el caso de Tesla que sube un más 12% en el after hours después de publicar resultados. O Land Research que también sube un 6% en el after hours después de la publicación de resultados. Y a primera hora de hoy pues hemos conocido los de Hermes, los de Danone, los de Unilever que también tienen un sesgo positivo. Así que estos resultados deberían facilitar el rebote aunque esperamos que el rebote sea tímido ya que los inversores y el mercado está optando por la cautela en la antesala de las elecciones americanas el próximo 5 de noviembre y con los conflictos geopolíticos que tenemos abiertos. Muchas gracias.